Fue un trabajo importante que hizo la Comisión y el Pleno del Senado, donde trabajamos con el Ministro de Salud, consultado por supuesto con el Gobernador, y él estuvo absolutamente de acuerdo que se adhiriera a esta ley nacional para que nuestros trasplantados pudieran acceder a estos beneficios. Y desde ya, que en el tema del transporte, que tengan la cobertura, es importantísimo por personas que requieren permanentemente su traslado, al igual que en el tema de la vivienda, porque de algún modo las personas con trasplante requieren permanentemente de medicación, requieren movilidad permanente, el acceso a estar moviéndose, viajando permanentemente, y el tema de la vivienda, sabemos que es una demanda que requiere que tenga condiciones especiales en la mayoría de los casos.